Bueno, muchas gracias por la oportunidad de saludarlas, de saludarlos el día de hoy en la capital de Jalisco, en el corazón ciudad, para ser testigos de cómo continúa un proceso de transformación que iniciamos hace ya varios años y poder hablar de que Guadalajara se convierte una vez más en una ciudad que da un paso al frente, que se pone a la vanguardia y que pone el ejemplo en el compromiso para enfrentar el cambio climático al desarrollar esta primera zona libre de emisiones a nivel nacional y una de las primeras, entiendo, a nivel Latinoamérica, pues es para nosotros de verdad un motivo de mucha alegría. Hoy, después de una profunda intervención en todo el perímetro que comprende lo que es la Avenida Revolución, lo que es la Casa de Independencia, Avenida La Paz y Paseo Alcalde, hoy cuenta con una morfología urbana de primer mundo. Lo que se busca con las zonas de bajas en emisiones, por supuesto, y como ya lo hemos mencionado, es promocionar la movilidad activa, abrir el espacio a peatones y a ciclistas, mejorar las condiciones de transporte público limpio, ampliar las zonas de espacio público verde, espacio público de calidad y, por supuesto, gestionar también los vehículos en las zonas más estratégicas del centro. Estamos convencidos que acciones como estas mejoran la vida de los tapatíos y las tapatías y ayudan a embellecer aún más el centro histórico de Guadalajara. Al disminuir el número de autos particulares en circulación y fomentar el transporte público de calidad, la calidad del aire mejora casi de inmediato. A su vez, la promoción de áreas de esparcimiento y espacio público mejora el tejido social y, con ello, la calidad de vida de todos y todas quienes podemos llegar eficientemente a nuestros destinos. Felicidades a las y los tapatíos por apostar por una mejor ciudad. El día de hoy, esta intervención reafirma el compromiso de generar mejores condiciones de seguridad vial para todas las personas que viven, transitan y trabajan en este hermoso centro histórico. Por ello, el diseño integral de este proyecto permite que la infraestructura reduzca la posibilidad de que el error humano acabe con la vida de alguna persona. Muchas gracias, gobernador. Muchas gracias al gobierno del estado por todo el apoyo que ha dado siempre a esta ciudad. Muchísimas gracias. 125 millones de pesos para lograr esta transformación que, como ya se explicó aquí, no solamente es lo que vemos por encima. Se renovó toda la red que va abajo de las calles, la red hidrosanitaria que va abajo de las vialidades para ir poniendo nuestra ciudad al día, para ir cambiando lo que durante años se olvidó. Esta es la Guadalajara que hemos construido juntos. Como tapatías, como tapatíos nos debe de llenar de orgullo el que hayamos sido protagonistas de un cambio que va a dejar una mejor ciudad para quienes vienen atrás de nosotros. Que viva Guadalajara y que viva Jalisco. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.